Un proyecto desde el Ministerio de Cultura que busca apoyar a los artesanos de la provincia guanentina fue socializado en las instalaciones de la Escuela Taller Barichara. Hemos procurado hacer un encuentro de artesanos a nivel de provincia guanentina. Hemos traído algunos artesanos de San Gil, Curiti, de Barichara, diferentes veredas. Y dentro de ese encuentro hemos procurado, por un lado, fortalecer conocimientos en torno a qué es patrimonio cultural, inmaterial y qué herramientas se pueden construir para creación de intereses en torno al fortalecimiento y la apropiación de sus artesanías como un conocimiento y una identidad en torno al gremio artesano. Ha sido importante, además, porque tenemos varios oficios artesanales, entonces el intercambio también de saberes no solamente entre oficio y oficio, sino incluso los mismos fiqueros hablan de una forma diferente de ver el fique, de manejarlo y todos esos conocimientos que hay de fondo, no solamente del fique, sino del tratamiento del fique, sino también de la hechura de un objeto artesanal. ¿Y qué proyección tiene este taller del día hoy, digamos? Esperamos poder definir unos grupos para indagar un poco más en torno a los oficios que realizan y al final hacer un encuentro, una muestra de esos trabajos, de esos proyectos artesanales que se van a hacer durante un mes. Vamos a estar un mes acá en Barichara. Sí, además porque es un proyecto piloto, todavía no tiene un trabajo, es decir, a profundidad casi, sino queremos ver también la respuesta de los artesanos en la región. Esperamos que de todas maneras ya a finales de noviembre, cuando tengamos definido una fecha de encuentro, puedan ver el trabajo y el conocimiento que hay de fondo artesanal y que haya un mayor valor, un mayor cuidado, es decir, no es solo ese objeto, sino que tiene unos conocimientos detrás y que hay un trabajo muy importante de la gente para que ese objeto sea no solamente bonito, sino utilitario. ¿Y quiénes intervienen aquí, digamos, para realizar ese taller? ¿Qué entidades? ¿Y por qué aquí en Barichara? Estamos, como venía diciendo, del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es quien está haciendo un fortalecimiento a nivel nacional en términos de patrimonio cultural inmaterial y hemos sido llamados, nosotros tropemos, una ONG que viene de Bogotá, para implementar una metodología que tiene desde hace varios años para trabajar con comunidades rurales, para que sean las mismas comunidades las que implementen una investigación o implementen también nuevas formas de indagar sobre sus propios conocimientos, que a veces se queda en el oficio, en lo cotidiano, pero no hay un trabajo como de sistematizar, de poder organizar todo aquello que conoce. Y acá en la provincia de Guanenta, más específicamente, porque nosotros nos quedamos en Barichara, pero el fortalecimiento es a nivel de provincia de Guanenta por la tradición a nivel artesanal que se tiene en la región. Me parece muy importante, primero porque convocan varios oficios, porque finalmente se están conociendo entre sí, están exponiéndose las distintas habilidades, los distintos trabajos que maneja la gente de acá, de las veredas y de lugares cercanos. Me parece que es importantísimo que se haga el rescate de esos trabajos, de ese oficio, que finalmente son ancestrales. Es un taller porque finalmente se está proponiendo un trabajo por realizar. En este momento estamos haciendo un trabajo de presentación, de integración, pero lo que realmente se está viendo es una propuesta para poder llevar a cabo ese trabajo de rescate. de cómo hacerlo en los distintos lugares y con los distintos oficios, partiendo de los intereses y de lo que se ha expuesto acá durante todo el día.